... ... ... ... ... ¡Guanabuevo amigo! ¡Me tiene orgullo para el amigo! ¡Guanabuevo amigo! ¡Buenísimo voto! ¡Guanabuevo amigo! Yo soy un tijerito, siempre hablo el que no puede Yo soy un tijerito, que voy a coger los pederos Yo soy un tijerito, siempre hablo el que no puede Yo soy un tijerito, que al llevando por todo Me está teniendo el aire y yo mismo me soporto Me puse a la cubana, mucho no llego a guardar Me puse a la cubana, mucho no sé si es tijerito Tengo la vestimenta, pero cuando llego en el mundo No te das cuenta, la nena me mima Que le pido sin cuenta, que se cambia la guay Yo pa' que lo vacío, el iPhone 4S Tengo muchas ganas, pero sigo un tijerito Que vencindúe a mi tijerito, que voy a coger si aparece Yo puedo dejarlo feo, que eso me entiende el trece Con el gato de mi marido Yo soy un tijerito, 24-7 Un siloto de Jordan, vuelva quieta, dieta Mi bolsillo engorda A las dos AM, la carta se reporta Tengo un globo y eso no me soporta 24-7 Un siloto de Jordan, vuelva quieta, dieta Mi bolsillo engorda A las dos AM, la carta se reporta Tengo un globo y eso no me soporta Buenas noches, Martín Buenas noches. Tengo muchas ganas, pero no me soporta Entonces daré un balón y hoy me voy a mirar Y diré lo que es tuyo si no quieres que me pierda Bueno, no se va encima, con el cliente Que tú me lo juegas, no sé, no sé, no sé, no sé Porque todo el pasaje se va a la gente Me gusta salir de noche Siempre me acostaba bien tarde Es algo que ha fumado de noche Venga, dice que taqueante Vamos allá, voy a mirarte porque Hoy tengo un gajo y un cobarde Y ahora le pago al coche Que se recorre, que se guarde Le guardan un culetazo y no ronque Yo soy un tiderito 24-7 Un filo que recorra Por maquete al detrás y por si no me morda Alante, os aéjame, ya tú se reportaste Un vlog, por eso no me soporta 24-7 Y lo que ahora lloran Por maquete al detrás y por si yo engorda Hablando ya en el acá, no soy reportante Un vlog, por eso no me soporta Buenas noches, Barcelona con la mano riva La viva, comenta y por si yo engorda La viva, comenta y por si yo en el acá Esta noche aquí, voy a ser parte de la casa de Barcelona, con la mano vivo. Y yo voy a estar con el amigo de Juan Lujo. Buenas noches, señoritas hermosas. Buenas noches, señoritas hermosas. ¿Cuántos vinieron a escucharme y a ver el reggaetón en esta noche? Y yo me espero, señoritas. Buenas noches, señoritas hermosas. 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 ¿Cómo te llamaba más? Dice, dime tienes curiosidad Mami hace rato detrás de ti Hay el tiempo y detrás de ti Hay el tiempo Dile mami tu llave que yo soy arriba Me canta cuando te pone difícil Para que no digas que yo me quité Ahora sé que yo me atribué Sabías que quieres bailar Que quieres bailar conmigo De vez en día Sabías que quieres bailar conmigo Pero sabes que quieres bailar conmigo Junto a la pared Y volando Me va junto Tú te vas ¡Más duro! ¡Gornado! ¡Y repite! ¡Una, reba, go, go! ¡Una, reba, go! ¡Dice! ¡Una, reba, go! ¡Una, reba, go!